Hola, yo soy Mara Andrea y voy a tocar Swing a Trick and a Little Star en piano. Voy a pensar ahora. Aquí, mi papá me puso como estas cosas aquí para que me recuerdo donde necesito poner el pinky y el seguro. Solo es así. Ahora, este fue con el mano derecha. Ahora voy a hacer mano izquierda. Subo a hacerlo así. Bueno, este fue el que le hice mal. Bueno, yo lo puse una vez que soy... No se como desprengar esto, pero vamos a empezar. Ok. No se como desprengar esto. Solo Easter. Ahora voy a hacer como algo que yo tenía en mi libro. En mi libro de piano. Tengo tres libros de piano. Este es el que es mi favorito. Solo voy empezando. Voy a poner mis dedos aquí. Ahora voy a empezar. Voy a ponerlos aquí mejor. Ok. Ahora voy a poner el bandero abajo hasta uno. Lo voy a hacer así. Alto. Hasta siete. Uno. Otra vez. Otra vez. Eso. Eso fue. Y esto es un piano eléctrico. Eso. También puedo hacer esto. Y esta es la última. Va a hacer así. Eso. Eso. Eso fue todo de hoy. Y... Yo creo que te encanta el vídeo. Chao.